Un día muy lluvioso, lluvioso, lluvioso. Acaba de pasar un tornado. Hola, gallo. No te aburres de estar ahí año tras año. Llueve, 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 llueve. Oh, oh. Ya se cayó un arbolito en el camino. Y es de los árboles eucaliptos. Damos gracias a Dios por lo bueno que es. Con todos los seres humanos en tiempos de esa pandemia. Todo el mundo tranquilo en sus casas. Y bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial, los que tienen que ir a trabajar, el Señor los cubre con su sangre preciosa. Todas esas son las papas ya están grandes, las papas, los girasoles, los chícharos. Esas que se ven ahí blanquitas, en ese y en este, huelen hermosos. Esos árboles con muchas ramas allá. Eran unas ramitas que Ime se trajo de por ahí por el camino, junto con Julio, y ahí las sembraron. Tienen buena mano. O sea, que eran de por allá, de por un diche. Eran varitas, eran unas varitas. Y ya está grandote ese, esos árboles. Hermoso día jueves, 21 de abril, del año 2020. Y ya se ven otras dos casitas de pajaritos. ¡Gracias!